Mi nombre es Lleta Pamela Palomino Pecino, tengo 17 años de edad. Canté al concurso Juegos Morales 2023 con el tema Nuestro White. Desde los blancos nevados hasta las tierras más profundas en el trinar, en el cantar de la canción Ayacuchana. Esto fue la música que comenzó desde los 8 años de edad. Bueno, desde los 4 años empecé a cantar y en los 8 años entré al mundo electrístico junto con la educación de mi madre y de mis hermanos. En el 2019 inicié un concurso que se presenta en la música Ayacuchana y ocupé el primer puesto a nivel regional. Ay, ay, no, desde los cerros lejanos hasta las pampas muy frías.